Miguel Márquez Márquez fue entrevistado hoy, mi compañera Carmen Martínez estuvo ahí y se le preguntó pues que qué opinaba de José Antonio Meade, lo llenó de elogios, por supuesto, fue un secretario de Hacienda con el que se ha entendido muy bien. Vamos a escuchar lo que Miguel Márquez dice, dice que le gusta Meade, pero no las formas del PRI. Lo he dicho, Meade es una buena persona, es un buen funcionario público, pero es más de lo mismo en el PRI. Sí, al final de cuentas, los usos y costumbres que tanto habíamos rechazado regresaron, regresaron ayer, o sea, lo consumaron como el, o sea, lejos de ser ciudadano, como uno de los más cercanos al PRI, ¿no? Dios se respeta, yo insisto, respeto, puedo considerar un buen amigo, pero lamentablemente pues todo lo que hay detrás de él en el PRI. Y si es Ricardo Anaya, claro, ¿por qué no? Es un cuate inteligente, es un cuate estructurado, es un cuate preparado. Y usted no le puede hablar a mí, pero costé. Yo también, no tengo bronca, no tengo bronca.